Se está realizando la instalación de la línea de conducción de agua que mejorará el servicio a las Comunas Unidos de Barranca Bermeja. Además, se están construyendo 700 metros de vía peatonal que hacen parte de la construcción. Esta obra va desde la planta de aguas de Barranca Bermeja hasta la línea que llega a obras públicas. Ya se instaló el 100% de la tubería, quedan pendientes los empalmes, ya para llenar de agua la línea instalada. Se está realizando ya lo que es la construcción de los andenes. Llevamos en construcción de andenes un aproximado de un 60% de los andenes totales. En este momento, el paso a seguir es la pavimentación de la vía afectada en los tramos donde se instaló tubería, en el pavimento flexible, la construcción de cuatro sumideros a lo largo de toda la instalación de la línea de tubería y la reposición y construcción de tres pozos que se realizaron para la conexión del alcantarillado. Se informa a la comunidad de tener precaución al momento de pasar por este sector debido a las obras que se están realizando y que se espera que sean entregadas para enero del 2023. Nosotros tenemos por contrato la finalización de la obra hasta el 31 de enero del año 2023 y pues a todos los conductores que pasan por esta zona sí tener la máxima precaución ya que por el movimiento, el paso de los vehículos generan de pronto un riego en la vía de material como arena, piedras. Entonces en este caso podría convertirse en algo peligroso si no se tiene precaución al transitar por esta zona. En este caso pues estamos realizando limpieza de esas zonas continuamente por lo mismo para evitar cualquier accidente que se presente. Cabe resaltar que con esta obra se beneficiaron familias del distrito a través de la generación de empleos, también los usuarios de las comunas 1 y 2 que tendrán un mejoramiento en la calidad y la presión del agua.